No llores por mí, yo estoy en un lugar... El próximo jueves 13 de septiembre se cumplirá un año y 11 meses sin la presencia física de Vale. La misa, por el eterno descanso de su alma, se oficiará a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bautista, Plácido Martínez y Brasil y será presidida por el Padre Goyo. Se agradece la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias. Gracias por ver el video.